Vamos a contar qué va a pasar el día 21 de septiembre porque no va a haber clases en todos los niveles y modalidades en la provincia de Mendoza y todo se lo vamos a preguntar a Emilio Moreno, quien es el director de educación secundaria. Pero bueno, nos va a hablar en general de todo lo que va a pasar ese día para los estudiantes. Buen día. Buen día a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, ese día es un día muy importante para los estudiantes, es su día, el día donde ellos festejan. Así que queremos que tengan un muy lindo festejo, que se puedan divertir, que se cuiden y que disfruten mucho. Sobre todo, generalmente es un festejo con sus compañeros, con compañeros de otras escuelas. Así que queremos que tengan el mejor día de los estudiantes, por eso les pedimos que lo hagan con todo el cuidado. Hay que recordar que hay asueto en el caso de los estudiantes, ¿qué incluye? ¿A quiénes incluye y en qué modalidades? No, a todos los estudiantes de todos los niveles y modalidades que dependen de la dirección que dan de escuelas. Para los chicos está el asueto de su día, como lo hacemos todos los años. Y los docentes tenemos jornadas institucionales, aprovechamos ese día para trabajar ciertas necesidades o ciertas inquietudes que tenemos dentro de cada uno de los niveles. ¿Qué se va a trabajar puntualmente? En el nivel secundario puntualmente va a ser una jornada de reflexión y de aporte. Queremos iniciar o continuar un diálogo de construcción colectiva, viendo la visión que tiene la escuela secundaria de hoy y la que hoy la sociedad necesita. Entonces se van a trabajar con cinco ejes disparadores, con algunas consultas, algunas preguntas. Recordemos que en el mes de julio se realizó una encuesta a padres, a docentes y a estudiantes, con algunas preguntas que fueron contestando. Y bueno, los docentes van a tener el resultado de esa encuesta que fue voluntaria, para ver qué es lo que opinan los distintos actores de cómo está la educación secundaria hoy. Dentro de los ejes, por ejemplo, abordamos el perfil que debe tener nuestro egresado hoy, la formación de capacidades, la escuela como un centro dinámico. Y la verdad es que queremos ir avanzando en la escuela que realmente la sociedad necesita. ¿Y los docentes tienen la obligación de asistir? Los docentes asisten según su declaración jurada. O sea, si el docente tiene que asistir dos horas en un establecimiento, lo debe de hacer. Si ese día el docente no da clase, no debe de asistir. La semana pasada se conoció qué iba a pasar con la devolución de este feriado nacional del 2 de septiembre, la devolución para la administración pública. En el caso de los docentes, ¿qué días se van a tomar o cuándo va a salir esa normativa? No, en el caso de los docentes está por salir en estos días, hoy o mañana creo que ya sale, la normativa donde irá cómo se va a devolver o qué característica va a tener este tema del feriado del 2 de septiembre. No se sabe todavía. ¿No es que se puedan tomar, por ejemplo, esta jornada? No, hasta que no salga la normativa, no sé qué va a decir bien la normativa específica. Hay que esperar la normativa que creo que sale hoy. Usted sabe que muchos chicos se toman más de un día, no solamente el miércoles, por ahí se toman más jueves y viernes también. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones de la DGE y qué piensan que va a pasar si va a haber mucho ausentismo de chicos? Bueno, esperemos que no haya mucho ausentismo. Nosotros pensamos que sí merecen un gran festejo y por eso tienen ese día. Esperemos que el jueves y viernes tengamos clases normales. Sé que hay distintas actividades que están desarrollando los chicos en distintas municipalidades, pero lo están haciendo generalmente fuera del horario escolar. Queremos que sea un gran día para los jóvenes, que lo disfruten, que se lo merecen, que están haciendo un esfuerzo muy grande. Pero bueno, también sabemos que necesitamos que el chico siga en la escuela aprendiendo. Muchas gracias. De nada, muchas gracias. Y damos la información entonces a los estudiantes y a los padres y a los docentes, porque si bien no hay clases en ninguna escuela de la provincia, los docentes sí van a tener que asistir a estas jornadas institucionales que son de reflexión. Muy bien.